Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Miren aquí seguimos en la miniserie Acá en la cumbre Espérame que anda abriendo una chilindrina Miren para los que no conocen Estas son las famosas chilindrinas Bueno a mi me gustan La verdad me encantan Porque yo le pedí que me compre Bueno chicos, ahorita vamos a ir a cortar unas naranjas En este terreno que tiene este muchacho Así que vamos a ir a ver Que encontramos de bueno Dice que solo hay naranjas, pero puede que encontremos algo más Así que sigan viendo ¡Gracias por ver! 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 12 13 15 y y y y ustedes como los peleando viven? es que se dice, allí hay esos grandes cercos que están allí ven como lo puedo cortar? cuáles cercos? esos son cercos ven es que es tan torta esta que no puedes pasar por ti como? mirave? estos se van a venir siendo novios crees? es que en realidad si ustedes en cámara ustedes ven todo tranquilo pero fuera de cámara estos dos solo peleando viven bueno si se llegara a dar algo lo van a estar viendo en cámara porque yo contigo y conmigo y conmigo esperate primero yo muerto primero yo muerto muerta 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 uyyy la fresa fresa grita la fresa tal vez la llevaron fresa fresa es que nosotros también veníamos con algo de miedo porque como aquí es va que aquí la no es mango es un naranja oye pues si si nosotros veníamos como con miedo porque como las están las las balas de bambus y rechinan como que es la llorona se escuchaba bueno ahorita nos vamos a estar bueno vamos a intentar a ver si nos podemos subir al palito porque es como un tipo barranquito así que ahorita vamos a estar intentando subirnos a ver si cortamos algunas naranjas sigan viendo que rico huele este palo le doy 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 esperate cabemos porque vamos a caber en el infierno vamos y agarraditas de las manos vamos a ir y aquí no hay naranja es que si es pero están muy altas y como ella es bien chiquita me da miedo porque me puedo caer y más que está haciendo viento mejor vamos a ir a buscar otro palo donde estén más bajitas así que sigan viendo va la Carmen la Carmen se lo va a cortar hojas porque ya no hay naranjas bien hay pero ese verde porque ese palo que nos trajo Fernando estaba muy bien pero allá está el otro ves Carmen allá hay un montón un montón miren que bonito está aquí miren 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 las casas aquí pasas dem las l las 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 bueno chicos y chicas ahorita vamos a estar pelando las naranjitas y comiendo ya que pudimos conseguir algunas pero no había muchos nopalos porque el viento las ha botado pero aquí encontramos y ya está pasando quizás la cosecha ya que fernando hizo ahí su intento de después de este vídeo pendiente porque vamos a pasar este día bañarnos a una piscinita el agua es pero vamos a hacer es como un reto para otra vez quién si hay el valor de bañarse porque si pueden darse cuenta miren y se anda con suéter y se anda con suéter carmen igual bueno la fresa porque ella ya está acostumbrada porque casi aquí pasa siempre en este clima y fernando igual pero para nosotros creo que va a ser como un reto bañarnos aún para la fresa va fresa no tiene frío para fresa pero ya sólo comemos naranjitas y nos vamos nos trajeron sal nos va a pelar una voz en la otra en la de frente miren ahorita vamos a estar preparando una naranjita con salita y el respectivo chilito ay te habló la nucala allá mismo jajaja miren que rico no miren que rique miren que rique se van a preguntar por qué yo no como naranja tengo nada de la lengua no, las naranjas es la fruta que menos me gusta no la como ni en jugo, ni en fresco, ni en nada a mi la fruta que menos me gusta es la piña a mi la manzana es la piña es que la piña porque me me raja la lengua me da como alergia me da como alergia y con este hermoso paisaje nos despedimos señores nos vemos en el próximo chau 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 salud 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 ay que bonito que hermoso nos vemos en el próximo video chau 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 chau